¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a jugar Halo 3 ODST Que no me acuerdo que era la sigla, pero bueno, en fin, vamos a adivinarlo cuando podamos Pero es algo de... bueno, no sé, ni digo, mejor, ya lo veremos A ver, aquellos que quieran conseguir la Master Chief Collection pesa unos cuantos GB, así que son como 90 GB más o menos Así que vamos por Halo 3 ODST, como ven, yo tengo acá Halo Reach, Anniversary, Halo 2 Anniversary también Y Halo 3, todos completados, no los tengo subidos al canal, salvo una parte de Halo 3, perdón, de Halo 1 Pero el original, no la versión esta que estuvo remasterizada Y nada, vamos a darle a Halo 3 ODST, que no sé si será o es el primero de Banshee Perdón, el último de Banshee y el primero de 343 Industries Vamos a darle Inicio rápido, misión inicio rápido, normal ¿Cómo que no está instalado? ¿Cómo que no está instalado? Si tuve 20... ¡Oh, Dios! Ahí vamos, ahora sí Si hay algo que no me gusta de esta versión de... El Master Chief Collection es el Launcher El Master Chief Pie Owner El Master Chief Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Armada los enfrentó Por supuesto, es la Tierra Más vale tarde que nunca Muestra un poco de respeto, Romeo Solo decía que dejaron uno No, lo dejaron para nosotros Ya sabes cómo es esto, ¡en marcha! ¡Qué preciosidad! Cápsulas, ya ¿Reemplazos? ¿A estas alturas? ¿Y quién no? Al menos obedecen A mí, y no les va a gustar lo que oigan Órdenes son órdenes Vamos, Verónica ¿Qué podría ser más importante que esa nada? Mis órdenes Y Buck Llámame Capitán Pasaré de esa parte Indícame dónde sentarme ¿Qué diablos era esa armadura que llevaba? No sé, Mickey No estaba viéndole el equipo ¿En serio? Será combate cercano Exacto El penúltimo Junto al mío Cómodo ¿Vas a decirnos cómo se llama? Señorita Inteligencia Naval La nueva jefa Oh, vaya Así que cuidado Con lo que dicen Siéntense Vamos a descender ¿Qué diablos hago yo con esto En una nave del Covenant? Bueno Despierta, dormilón Tranquilo, novato No habla en serio Además, ahora mismo lo mejor Es ser de los fuertes y callados Bueno, como se le puso la mascarita Somos nosotros No quiero luchar contra los putos Floats 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 Como le digan Los últimos datos indican que el Covenant se concentra bajo la nave ¿Se retiran? ¿Por qué? Aquí arriba no lo averiguaremos Soldados, tenemos luz verde y muchas ganas de matar Vamos Uh-huh Uh-huh Qué bueno Lo retiro La Armada recibió una paniza Romeo ¿Recuerdas cuando te dije que te callaras? Sí Considéralo una orden permanente Bueno, estamos llegando Ajuste de trayectoria Una bombaza ¿Qué es lo que dijo? Ya Vamos muy despiados Vamos a donde debemos Pero no llegaremos a la nave Radiación ¿Eso era un espefacto nuclear? No La nave se dispone a saltar Ruptura de deslizamiento ¿Qué es lo que hiciste? ¡I.M. sin energía! ¡Está bien! ¡Tenimos elos para caídas! ¡Caemos con fuerza! ¡Tenimos elos para caídas! ¿Cuando invaden la tierra? Ok Pero vamos ¿Invaden la tierra? Uh-huh Yo no me acuerdo Estoy bastante perdido Porque Cuando hay muchas fechas El novato Centro de pano ocupado Seis horas tras el descenso Siempre No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo de todo Lo de todo Seis horas tras las que en affrontado Sin mirar Hablando No me acuerdo Todo Un gran Yo no sé cómo alguien puede jugar con la vista invertida, la verdad. ¿Alguien que pueda jugar con la vista invertida? Es nada más molesto. Y... Bueno. Acá estamos, gente. De vuelta a Halo. Hasta ahora, de todos los Halo que jugué, del Reach, el 1, 2 y 3. Podría decir que los que más me gustaron fueron el 2 y Reach. El 2 porque tiene un remake que es increíble. Y, bueno, el Reach porque, no sé, fue el primero que jugué en esta colección. Y está muy bien el juego en general. O sea, está muy bien, muy bien hecho. Estación médica. ¿Qué? Yo supongo que será, ¿no? Óptica en atención médica libre. Oh, acá también funciona con... No, no me digas que acá funciona con Botiquín. Oh, odio los juegos con Botiquín. Está bien. O sea, básicamente es como siempre. Tu vida depende del escudo. Cuando te bajan el escudo, prácticamente estás muerto. Al menos siempre pasó. O yo lo sentía así en el juego. Eh, ok, ok. Ayuda a identificar blancos. Ok, ¿dónde tenemos que ir? Un poco perdido ahora. Mapa. No, no tenemos. Me parece en verde. Y se ven sin envidias en rojo. No veo un carajo, la verdad. Es un brute. Es un brute. A ver. Con Q. Con la de cambios de arma. Dámela. Con Q golpe. Con Shift. No podemos esprintar. Con G no tenemos. Creo que con 4 tirábamos la granada, si no me equivoco. Ah, con F. Perdón. A ver, la pistola. La pistola del Halo 2 me pareció la mejor hasta ahora. Porque me gustaba su respuesta, velocidad, etc. Pero... No sé acá cómo será. Tampoco sé cómo está planteado este juego. En cuanto a su sistema de exploración y todo. Pero... Se lo ve como un mapeado sample, ¿no? También. Diagnóstico rápido y correcto. Ahora, esto de las ayudas... Está bien, pero... Entiendo que somos un super soldado, y qué sé yo. Pero muchas veces siento que... Es demasiado ayuda a veces, digamos, ¿no? Bueno, la pistola no es muy buena para este bicho. No, no. No. Por lo menos, recargamos. Listo. La verdad que Halo tiene algo que es increíble. Y muy, muy bueno. Que... Con respecto a lo que es Shooter. Es una delicia. Los movimientos. Y encarar a los enemigos. Está muy bien logrado. Y más, en muchas ocasiones me hizo acordar un poco... A la adrenalina que te puede generar... Salvando la distancia. Es un Doom. Así que la verdad que... Muy, muy buen. Siempre lo vi como muy bien diseñado en ese sentido. El Shooter. La experiencia Shooter, justamente. No es un Call of Duty, ni un Battlefield. Tiene su propio estilo, la verdad. Acá necesitaría bala, muchachos. ¿Qué pasa? Hola. Por acá no es. Gráficamente se ve bien. Es un juego de mágine 7 de 360. Estoy pensando en qué carajo te voy a hacer, gente. Get off my planet. A ver, enemigos ahí. Listo. Mueve esa. Ahora no tengo munición. Uh, me tiró. Uh, qué buena que te guste. Toma. Te morí más, amigo. Corre. Lo que no tienes es sprintar. Nunca sprintera. Bueno, tomo un bola, muchachos. Necesito bala, acá, arma. No sé lo que venga. Voy a darme un caño. Es un caño. Ahora no explotan. Ahora no explotan. La pistola también de los... Que utilizan los amiguitos estos. Los Grunts. Siempre estuvo bueno. Para bajar escudos. Por teléfono. Ah, bueno. Hola. Ah, mirá. Ah, buena onda esto. Ah, es diferente. Bastante diferente. La flecha verde indica tu posición actual. Vamos a hacer mapa. Ah, está bueno. Porque es como un mundo abierto, entre comillas. No sabía que era de ese estilo. Fíjate en el indicador de punto de destino. Tu brújula. Ok. R para cambiar de un punto de destino a tu posición actual. X para quitar el punto. Ok. Dice nuevos datos de navegación. Continuar. Usar flecha para seleccionar la baliza de la playa Tajari. Y ahí marcamos con Z. ¿No? ¿O cuál era? Fíjate en el indicador. Dirígete la baliza. Ok, bueno. Yo estoy tocando todo. Nuevo dato de inteligencia. Usa QI para ver los datos. Bueno, ahora es un tutorial de esos tutoriales que te dan millones de informes. Información en pantalla y te cortan el mambo mal. A lo que voy, digo. Te ponen estas ayudas que son maravillosas. Pero una vez que te acostumbras. ¿Para qué la vas a sacar? Vas a jugar todo el tiempo con la activación esta. Y medio como que... No sé. Me parece que no aporta tampoco. Un cadáver. Bueno, acá está cerrado. Bueno, a ver, está cerrado por todo lado. ¿Qué onda? Vamos. Gráficamente se ve bien. Es un juego que ya, digo, tiene unos cuantos años. Prácticamente lo podés jugar en cualquier PC. Porque... La verdad que necesitaría... Un poco de munición. Viene ahí el doblaje. Está bastante bien. Ya el doblaje del 3 estaba muy bien. El del 2 también estaba bastante bien. No, el del 2 era un desastre, me acuerdo. Un desastre. No, estoy yendo para el otro lado. Pero me lo más recada acá. Pongo acá a la izquierda. Como la vueltita podemos pasar. No. Close. Después algo que en sí, Halo, no me gustó mucho nunca. Era el hecho de que o llevás una o dos armas. Nunca más de dos. Y siempre tenés que dejar una en el piso. O sea, armado como Rambo no puedo decir nunca casi. O sea, el juego no está mal. ¿No? Pero... Estaría lindo poder... Y peor era el 1. En el 1 podías llevar solo un arma. Era una patada en las bolas. Che, loco, estoy re perdido. Qué mierda. Acá está cerrado. Bueno. Estoy copado. Vamos a abrirme una puerta, amigo. Por ejemplo, en este juego estaría bueno que haya... La posibilidad de correr, ¿no? Porque... Bueno, esto no va a ser un let's play así tan normal. O sea, voy a cortar lo que veo que es un relleno... Infumable. Vale, porque... No da. A ver, me marca acá, amigo. Pero... Qué pedazo de hijo de su madre. 35 se desvía. Acá. Por acá me marca. Hola, hola. City Alert de Tour. Abrime la puerta esta, a ver. Ahí estamos, hermano. Control terminal. Permiso, voy a poner un poco de brillo, voy a poner una goma acá. Un poco de gama, no se ve nada. Más oscuro, imposible el juego. Es muy oscuro el juego. Bueno, el pasto es... ...mortal acá. Ah, el pasto es mortal. Quiero decir... No se... No se rompe. En serio, no se ve nada, eh. Pero mal. Hola. Hello. Oh yeah, baby. Me gusta, escopeta, escopeta. ¿Qué? Aquí. Master Chief. Ah, bueno, este es Master Chief. Igual es raro jugar un Halo sin Master Chief. Bah, ya jugaste con el Inquisidor en la anterior, así que... Soy el Inquisidor. Eh. No puedo quitar la escopeta ni parar, amigo. Este era medio rifle, me acuerdo. Ah, no sé. Sí, rifle de As. Mirá que esto es imposible, ¿no? Se ve una goma. Pero mal. Saben decir que tenemos una prisión nocturna, ¿no? Me quejo porque tengo ganas, nada más. Marcisoso e infumable, flaco. Gracias. Ok, estamos en la zona de control. Opa. Uf, el casco lo... Estamparon contra el... Qué hijo de... ¿Vas a decirnos cómo se llama? Señorita Inteligencia Naval. La nueva jefa. No, vaya. Así que cuidad con lo que dicen. Siéntense. Vamos a descender. Cago fuego la... Ingeniera naval. Ingeniera naval. Ingeniera naval. Capitán. No sé. Algo así. Back. Plaza Tayari. Después descenso. Después descenso. Después del descenso, ¿será? Pelotón. Situción. ¿Sigues conmigo, Bob? Sí. Dame un segundo. Me di un buen golpe. La escotilla no se abre. ¿Tú cómo estás? Perfecto. Claro. Cuando dejes de hacerte el tonto, podrás ayudarme. Hice algo mal. Porque lo único que lamento de lo nuestro es no haber sabido que eras una espía cuando nos conocimos. Habría sido mucho menos encantador. Eso es lo que más recuerdo menos de ti, Bob. Como tu boca va siempre delante de tu cerebro. Oye, no empieces con mi trabajo. Los dos acordamos terminar. Hace años de eso, Verónica. Los detalles están muy porosos. ¿Conoces a muchos desgraciados? ¿Por qué me elegiste a mí para este safari? Primero, eres el mejor soldado que conozco. Segundo, ¿de verdad no recuerdas esa noche? ¿Lo que me preguntaste por la mañana? Nunca obtuve respuesta. Repite, Bob. Te estoy perdiendo. No te muevas. Voy para allá. No deberíamos haber caído. Está lleno de Covenant. Cuidado. Agradezco la preocupación. No agradezcate que valgas si mueres. Bueno, gente. Perfecto. Bueno, los voy a cagar. Los voy a dejar así. Con este momento. Después de nuestra introducción a Buck. Y su amada. O ex amada. Y nada. Más que nada. Esto eran los primeros minutos. Para ver si te interesa Halo o DST. Y si te interesa. Déjame en los comentarios. Y díganme. Si quieren. Que siga continuando la historia. De este juego de Halo 3. O DST. Bueno. Ya sabes. Puedes dejar un like favorito. Un comentario. Un dislike. Si no te gustó. Te agradezco mucho el apoyo del canal. De a poquito vamos creciendo. Es muy difícil. Pero. Te agradece. Como digo. Toda la buena onda que estoy recibiendo. Y me alegro que algunos de ustedes se sientan. Que sirve. Aquello que estoy haciendo. Muchas gracias por todo. Espero que sigan bien. Y hasta el próximo video. Chau chau. 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 Chau.